Dice, es el organelo encargado de la degradación, ¿ok? Parece que biología celular es un tema así de Xani, o sea, de a fuerzas, ¿no? La célula igual a Xani, sí, es el primer tema que te menciona Xani, de hecho. Entonces, degradación de sustancias por medio de enzimas. Y viene, enzimas, una enzima, jóvenes, es como una pequeña máquina biológica, ¿va? Una pequeña máquina biológica que, pues, destruye cosas, construye cosas, pega cosas, transfiere cosas, ¿ok? Entonces, dice, organelo encargado de degradación de sustancias. De hecho, este organelo está presente en las células de defensa. Un glóbulo blanco cuando agarra una bacteria y le empieza a comérsela, a degradarla, es porque tiene estos organelos, ¿ok? Entonces, vamos a ver cuál es. Aparte de Golshi, Golshi no puede ser porque este está encargado de las proteínas, ¿va? Empaqueta proteínas, las maduras, es como una guardería de las proteínas, ¿ok? Este empaqueta proteínas, ¿va? Entonces, pues, este no puede ser, ¿va? Nos queda B y nos queda C, lisosoma o retículo endoplasmático liso. Para los compas, el REL, ¿ok? Retículo endoplasmático liso, REL. Este se encarga de fabricar grasa, ¿ok? Ahora soy astércico, ¿ok? Fabricar grasa, jóvenes, ¿va? Entonces, luego está el lisosoma. El lisosoma es el encargado, jóvenes, de la degradación, ¿va? Esta es la respuesta, esto es todo lo que está aquí, aquí lo tiene el lisosoma, ¿va? Entonces, liso era la clave. En latín, jóvenes, una lengua muerta ya, la palabra liso significa degradar o romper. Y soma es cuerpo, el cuerpo que degrada o el cuerpo que rompe, ¿va? Entonces, ahí está, lisosoma.